aunque alguno no se lo crea en la vida no son todo zapatillas también hay que hablar de muchas otras cosas y a raíz de un post que hicimos en instagram en los cuales se nos veía entrenar con este pantalón dijimos oye vamos a explicar a la gente de qué consiste este nuevo new balance rc short un nuevo pantalón que la marca estadounidense lanzó al mercado que tiene un pvp de 65 euros y que tiene yo te diría varias peculiaridades o singularidades un modelo que se adapta o que tiene una versión masculina y una versión femenina en el caso de la versión masculina tenemos hasta tres alturas tres pulgadas para los que quieren un pantalón de esos cortitos cortitos cinco pulgadas que es de hecho este ejemplo que os traigo aquí y finalmente siete pulgadas y en el modelo femenino tenemos tres y cinco pulgadas la única diferencia que veremos estéticamente al menos a nivel exterior es la que ofrece el corte en la pierna en el lado externo en el caso del hombre es un poco más marcada y en el caso del pantalón femenino es un pelín más redondeado el resto las tecnologías todo lo que incorpora son exactamente las mismas con algunas variaciones que ahora entraré es un pantalón enfocado al running pero que creo que dado yo diría el confort la comodidad que tiene lo podéis utilizar también en deportes de cualquier otro tipo sobre todo gente que vaya al gimnasio incluso para andar muchas horas etc resumidamente creo que la comodidad a nivel interior que ofrece es su gran highlight seguramente no sea el pantalón más transpirable ni el más ligero que existe en el mercado pero si hablamos de confort y lo que sobre todo necesitamos los corredores habitualmente para nuestro día a día es un pantalón que funcione y yo lo he estado probando durante las dos últimas semanas prácticamente todos los días este mismo lo he metido en la lavadora varias veces y sigue teniendo el mismo tacto interior la misma movilidad no me restringe el movimiento los materiales viéndolo ahora en líneas generales parecen estar bastante bien pasado todos estos días que le he podido utilizar y al mismo tiempo resalto el confort que me ha generado y de dónde viene todo esto creo que lo más importante que quiero remarcar es lo que hay en el interior de este pantalón creo que new balance ha trabajado hemos visto ideas parecidas en otras marcas pero fijaros que lo que aplica new balance os lo voy a mostrar aquí pero también os lo voy a mostrar en imágenes tenemos una especie como de calzoncillo interior fijaros una especie como de malla interior de un tacto que es tremendo fijaros que no es una malla que muchos me estaréis diciendo no carlas es una malla no es una malla de estas largas que comprime la zona del cuadriceps o del isquio no simplemente hace una especie como de calzoncillo y lo que hace es aposentarnos bien que nos dé buena seguridad y al mismo tiempo que no nos genere ningún tipo de fricciones el tacto creo que lo podéis ver en esta cámara es muy elástico y al mismo tiempo la calidad del material es de estas premium tengo que os lo aseguro no me ha generado ni una molestia y fijaros que se adapta muy bien sobre todo en esta zona donde habitualmente podemos tener ciertas fricciones ciertas molestas etc cuando vamos corriendo durante muchos kilómetros yo voy a hacer con este mismo pantalón alguna tirada rozando los 20 kilómetros y a nivel de comodidad interior ningún inconveniente también deciros que el acabado interior varía según si es el pantalón masculino o el pantalón femenino sólo faltaría con lo cual que lo tengáis en cuenta el resto lo que es el exterior el envoltorio de este pantalón rc short es una malla que si no estuviese el interior seguramente sería súper ligero sería un pantalón tremendamente ligero pero al incorporar lo del interior hace que pese un poco más con lo cual lo que os decía tiene esos dos mundos de un pantalón cómodo con el mismo tiempo con un pantalón de estos tremendamente ligeros esta malla exterior que no nos limita el movimiento este corte la verdad es que funciona bastante bien hecho carreras bueno carreras entrenamientos de intervalos de series donde tengo la zancada un poco más larga porque voy un poco más rápido y la verdad es que en ningún momento me ha restringido ni la malla interior me ha llegado a molestar deciros también que si bien en cuanto a transpirabilidad fijaros cómo está micro agujereado por todo él la malla interna quizá no transpira tanto dado el tejido y evidentemente su densidad como la exterior aún así una vez terminas el entrenamiento si lo dejas secando en el exterior yo lo dejaba en la terraza de mi casa al cabo de una horita ahorita y media y está prácticamente seco hombre veremos qué sucede en pleno mes de agosto pero de momento en esta época en la que estamos ahora en marzo febrero marzo es un pantalón que funciona realmente bien a estas temperaturas en cuanto a ajustes fijaros que la parte superior cuenta con una goma elástica no tenemos dos coordinos que nos van a facilitar evidentemente la correcta sujeción os los voy a enseñar a mi gusto son un pelín largos pero una vez que los pones facilitan bastante bien el quita y pon y en este caso ajustarse correctamente esta banda elástica que fijaros que cede bastante y otra de las cositas que quería remarcar de este pantalón es una varias de hecho trasero que tenemos un pequeño bolsillo ya bastante clásico esto lo hemos visto no es nada del otro mundo tenemos para meter el móvil en su interior deciros recomendación no lo cargáis en exceso el móvil os va a rebotar aquí no hay prácticamente no hay medicina para erradicar esto así que si tenéis la oportunidad en este caso no lo cargáis en exceso yo creo que con una tarjeta de crédito o incluso una llave de casa os funcionará bien si lo cargáis en exceso vais a ver que tiene cierto rebote y la otra cosa que quería remarcar es que justamente situados aquí y en esta parte de aquí en la cara interna tenemos una especie como de bolsillos también lo veréis en la imagen donde tenemos espacio dos bolsillos elásticos donde tenemos espacio para meter por ejemplo algún tipo de gel en este caso puesto uno de la marca finisher pero si son un poco plegables lo podrás meter sin ningún tipo de inconveniente si os lo voy a poner en esta cámara aquí lo podéis ver fijaros que tenemos un pequeño bolsillo en esta zona de aquí y pasa exactamente lo mismo en esta parte aquí con lo cual dos pequeños compartimentos en esta zona interna que también deciros si tensas mucho del cordón a veces puede costar un poco acceder a él pero si aflojas un poquito te lo puedes coger rápidamente y por lo menos yo es algo que no había vivido o experimentado en un pantalón de running con lo cual la propuesta es realmente suculenta todo ello con la tecnología new balance dry que busca un secado lo más rápido intentar evitar o evacuar la humedad hacia el exterior la verdad es un pantalón que lo que os decía estas épocas del año donde buscamos un pantalón que transpire correctamente que al mismo tiempo nos dé mucho confort y no nos genere molestias que a fin de cuentas es lo que más valoramos es lo que más o menos nos ofrece este pantalón este rc short de new balance que ya tenéis disponible y que sin duda lo más destacable y lo más positivo para mí es que está utilizando durante mucho tiempo y en ningún caso he tenido que acordarme de ellos ya lo veis lo vuestro nos lo veis a través de instagram y lo tenéis aquí la review en youtube qué opináis vosotros de los pantalones son o no importantes para los corredores de running hacernoslo saber aquí en los comentarios del vídeo gracias como siempre y hasta la próxima los pantalones son o no importantes para los corredores de los pantalones son o no importantes para los corredores de los pantalones son o no